Gracias, Presidente. Quiero sumarme a esta enérgica protesta. El Partido de Acción Nacional acudió a Guerrero a protestar y a solidarizarnos y saber qué estaba pasando por ahí. Pero me parece que no podemos verlo como un caso aislado ni llamarnos a sorprendidos. Creo que hoy es lo que menos podemos hacer y es en donde menos que podemos atorarme. Para ello haré un recuento rápido de lo que ha pasado en los últimos años. Recuerdo que en el año de 1997 se expidió una primera ley contra la delincuencia organizada. Esa ley tiene 17 años y no sé si hemos tenido tiempo de validar o de revisar o de evaluar su eficiencia. Después me acuerdo que a finales de 2006 aprobamos también en el Senado si podía haber concurrencia entre los estados, la federación y los municipios para perseguir y detener a los vendedores de tachas y narcomenudistas porque había alarma en todos los partidos políticos respecto de la venta y el acceso tan fácil que tenían los niños y adolescentes a la venta de drogas. Más tarde y en el año 2007, a partir de una solicitud del gobierno del Estado de Michoacán, el presidente de la República entró a coordinarse con el gobernador Lázaro Cárdenas a tratar de contener la delincuencia organizada que se presentaba de forma terrorista en algunos municipios del Estado con ejecuciones violentas que cada vez han ido haciéndose más crueles, más inhumanas, más reprochables. A partir de ahí se hizo visible que hay una red de narcotráfico que ha ido variando su forma de operación, que ha ido variando su estrategia y que fue ocupándose no sólo del trasiego, no sólo de la siembra, sino también fue buscando aliados, modelo que tenemos clarísimo en Michoacán, buscando aliados desde los procesos electorales, proveyéndoles de recursos financieros para que ganaran sus campañas y después pidiendo la dirección de la policía y después pidiendo la libertad para transitar de un municipio a otro con secuestrados, pidiendo cuotas, teniendo halcones. De tal forma que hoy, y en ese proceso, el presidente de la República empezó por un diagnóstico y después trazó tres líneas estratégicas para tratar de contener. La primera fue la contención, a partir de ella empezó a armar cuerpos de inteligencia en la policía, pasó de tener 8 mil integrantes de las fuerzas policíacas a 35 mil, muchos de ellos con universidad, con un núcleo de inteligencia, por cierto, en ese núcleo de inteligencia trabajaba el que hoy es el comisionado de la Policía Federal y empezó, sí, de un llamado de emergencia a ir construyendo una estrategia en tres sentidos. La primera fue la contención, encontró también que en el ejército había muchas deserciones, cambios de los militares hacia la banda de la delincuencia organizada y después él empezó a buscar incentivos para que el ejército se quedara, se quedara del lado del Estado. Coordinación entre los militares y los marinos, acompañamiento en Veracruz y en Tamaulipas, una segunda línea estratégica que tenía que ver con la reconstrucción de las instituciones, en este Senado y en la legislatura anterior se ha ido modificando la extinción de dominio, la ley de lavado, los procedimientos penales, único, varias legislaciones que tenían que ver, que tienen que ver con contenerlos. Y una tercera estrategia que surge a partir de Ciudad Juárez, teníamos la atención puesta, todos en las muertas de Ciudad Juárez empezó a construirse un modelo, modelo que se ha replicado, que hoy se conoce y que está implementado en los polígonos de este país donde hay población vulnerable a la delincuencia organizada. No podemos hoy, repito, llamarnos a sorprendidos. Han pasado 17 años de la primera ley contra la delincuencia organizada. Ahora, y lo aprendimos clarito, la delincuencia organizada frente a los intentos de contención también ha hecho su modelo y tiene ese modelo que ha repetido en Michoacán, que está repitiendo en Tamaulipas, que hoy vemos muy claramente en el Estado de Guerrero. Este modelo, este modelo es el que hoy tenemos que atacar. Este de que la delincuencia se infiltra, se diversifica, se hace aliados a los candidatos, se los obliga después a tener sus policías, los obliga a tenerles el paso libre para el tránsito, para el trasiego, para la venta, para hacerse dueños hoy de las vidas, de la economía. Es lo que tenemos que atacar. El modelo lo tenemos enfrente. Y no podemos decir que es hoy un tema sorpresivo. Hoy ya no podemos llamarnos a sorprendidos, tanto que el CISEN sabía, sabía hoy que el alcalde de Iguala era un agente que había sido financiada por la delincuencia organizada y que había recibido recursos para dar y regalar. Hoy es nuestra obligación como Senado. No podemos decir tiene la culpa A, B, C o D. Hay 17 años de trabajo para poder contenerla. Y frente a ese trabajo que le toca a un municipio, a un Estado, a la Federación, a las legislaciones distintas, hoy nuestra responsabilidad es decir juntos basta. Sí es exigir detener a los que fueron los hechores. Pero también es exigible que todos tengamos cuidado en las candidaturas, en los órganos electorales, en las policías, que sumemos esfuerzos, que cumplamos con las metas, que no tengamos el pretexto de que no tenemos recursos, que dejemos de lado el tema mediático. Nadie ya en este país podemos patear el bote cada vez que tenemos un evento que nos duele, que nos lastima. Porque del otro lado, del otro lado la delincuencia sigue siendo de aliados. La del otro lado la delincuencia tiene más recursos. Del otro lado la delincuencia se hace más de la gente vulnerable. Y de este lado, ni siquiera hemos sido capaces de reivindicar el valor de la vida, el cuidado de la vida de parte del Estado, porque esa es la tarea fundamental del Estado. Una estrategia que tenemos que hacer juntos es reivindicar el valor de la vida. Para eso está la policía, para eso estamos nosotros, para eso los alcaldes, para eso el presidente de la República, para cuidar la vida, para eso es que venimos aquí. Y es la primera reivindicación y la primera línea estratégica que sugiero que tomemos como nuestra responsabilidad. La segunda es también saber cuáles tramos de control podemos tener con indicadores, con persecución, con observatorios ciudadanos, con cuentas claras y pertinentes. No es sólo cuando el alcalde se enoja porque los normalistas van y le interrumpen su fiesta a la señora del DIF que está dando su informe porque el alcalde la quiere de candidata a alcaldesa. No es sólo ese evento. No es sólo cuando revienta. No es sólo cuando deshoyan a los chicos que no podemos ni siquiera mencionar que sea aceptable. No es posible. Hoy es nuestra responsabilidad compartida. Hoy con el aprendizaje que hemos tenido, hoy con las instancias que se han fortalecido, hoy con los sistemas de inteligencia, hoy con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Yo creo que no podemos ninguno llamarnos a sorprendidos. Ya debemos tener la capacidad de una estrategia de prevención. Ellos la tienen. Ellos se han ido adaptando. Ellos han ido vulnerando a nuestra sociedad. Así que repito, es hora de que tengamos una estrategia de prevención. Es hora de que revisemos el Poder Judicial. Es hora de que revisemos este sistema de justicia penal que entrará pronto en vigencia y del que tenemos que tener controles en cada uno de sus tramos. Cuando alguien va a denunciar, cuando el fiscal tenga claro qué hizo del levantamiento de expediente, cuando nos diga cuántos de los casos que levantó se cayeron en el juzgado, cuando sepamos a cuál juez lo fueron a visitar con un portafolios en el estado de Michoacán, cuando tengamos cada uno de los tramos de control, entonces, digamos, hemos empezado a ganar la batalla. Mientras, de repente, nos damos golpes de pecho, pero es inaceptable, inadmisible que la delincuencia cada vez sea más inhumana, más cruel y más impune. Así que hoy nos toca recuperar el sentido de la vida. Nos toca hacer una estrategia de prevención en donde todos hagamos la parte que nos corresponda y que le digamos a la ciudadanía que también la necesitamos con nosotros en los tramos de control. Que nos supervise a los gobernantes, que vea quién cuida el ministerio, que vea quién cuida a cada senador y a cada diputado que actúa de qué manera. Entonces, podremos empezar a decir que estamos trabajando para recuperar el sentido de la vida. Le agradezco, presidente. Gracias, senadora. Se concede el uso de la palabra al senador Carlos.